Música Estamos en el Estado de México en las oficinas de la empresa Resource Seed International con el Dr. Rajaram quien ha sido laureado con el Premio Mundial de la Alimentación creado por el Dr. Borlo. Es un placer doctor. Primero queremos preguntarle sobre el Premio Mundial de la Alimentación que también es conocido como el Premio Nobel de la Agricultura que se le entregará el próximo mes de octubre en Estados Unidos en Iowa. ¿Puede hablarnos de su investigación que merece este premio? Muchas gracias. En realidad yo soy muy contento que reconocieron, pero quiero agregarle o quiero indicarle muy claramente que el Premio no es solamente mi trabajo. Yo lideré, pero hay quizás cientos tantos científicos, especialmente el Centro Internacional de Maíz y Trigo y otro Centro Internacional de Sequía que está en Icarga y otros muchos países que colaboraron y más que todo los agricultores como Valle del Iaquí, Valle del Mexicali y de Bajío, agricultores en Punjab, India y varios otros lugares que trabajen. En nombre de ellos lo que voy a aceptar. ¿Por qué reconoce el Comité este avance? Después de la Revolución Verde, periodo que yo lidere en investigación de trigo y desarrollo, el mundo pueda producir 200 millones de toneladas más de trigo. Es bastante avance en la disponibilidad de alimentos mundiales. En muchos países, más que 50 países, beneficiarán lo que está en rubro, en desarrollo, incluyendo México. Con la política del buen vecino de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, bajo la dirección del entonces vicepresidente Henry Wallace, quien tenía un amplio conocimiento sobre los asuntos del campo, la agricultura y mejoras tecnológicas, se lanzó un proceso de colaboración internacional sobre ciencia en varias naciones, como el Centro Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica y en México, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y de Trigo, a cargo del doctor Norman Borlo, gran científico y visionario y humanista, también conocido como el padre de la Revolución Verde, con la que se salvó a millones de personas condenadas a morir de hambre. Doctor, como continuador de esta corriente humanista, háblenos de su relación con el doctor Borlo de trabajo y de amistad. Bueno, mire, yo llegué a México en 1969, un joven, 27 años, recientemente doctorado en la Universidad de Sydney en Australia. Doctor Borlo de trabajo no entrevistó a mí, pero había escuchado sobre mí de mi profesor Irwin Armstrong Watson, que era profesor de la Universidad de Sydney, con quien yo hice doctorado. Ellos conocían a cada quien. Y ahí escuchó de él y por eso interesó Borlo, para traerme aquí a México, en un plan de un postdoctorado para dos años. Y pasé a trabajar con él, en realidad vine con cero español, una familia muy ignorante de costumbre en México. Y, sin embargo, tenía que dominar idiomas primeros. Y también familia hizo más antes que yo. Sin embargo, este fue base que me interesó mucho en Cultura México. Y después, trabajando con Norman Borla en principio, mi idea solamente era como internamiento, aprender lo máximo del doctor Borla con su conocimiento y más que todo su filosofía. Porque, aunque no era premio Nobel en 1969, un año después vino esta gloria. Sin embargo, yo conozco a él, que era bastante, uno de mejores en mejoramiento genético de trigo. Y para mí era un objeto para aprender a captar todo. Y después dos años yo quería regresar. ¿Verdad, no? Y mira, estoy todavía aquí. Porque Norman, en 1973, en principio, y en realidad casi cinco kilómetros sur de aquí, donde está Sede Simit, me pidió, llegó un día, él y su subdirector, doctor Glenn Anderson, me pidió, oye, me decía Raja, no decía Sánchez, porque era muy difícil. Me decía, oye, yo quiero que tú liderazgas el programa de trigo harineros. Naturalmente fui muy sorprendido, no era preparado. Entonces, pues, hicimos un acuerdo, que vamos a trabajar juntos primeros, y ahí para que, porque yo dije a él, mira, doctor Borla, yo no soy capacidad, no tengo suficiente capacidad de manejar tu programa internacional de mejoramiento de maíz y trigo, que usted ganaba un premio Nobel, y dice, ¿quién soy yo para esta? Pero si me prometes que me ha ido a tu otro, dos, tres años, entonces voy a ver una, voy a abrir una perspectiva de liderar este programa. Y ahí pasó. Yo tengo bastante, bastante respeto de que el doctor Borla me dio todo el conocimiento. Yo sí tenía muy buen conocimiento en la genética de plantas, pitocatología y otras ciencias, sin embargo, aprender en campo con él fue un éxito. Trabajar ahí, como cinco kilómetros ahí, en Toluca, y en Valle de León aquí. Ok, trabajamos ahí seis en la mañana hasta seis en tarde, porque así era él. Y me había en realidad escogido porque yo podía igualar a él el campo, porque no, porque él en realidad no solamente veía la capacidad, también se veía la tenacidad. Alguien que pueda, pueda hacerlo bien y toda la cosa. Y ahí entonces la empezamos. Este colaboración se va hasta 2007. Una otra forma, aunque el doctor Borla se retira, pero nosotros quedamos. Sí, quedamos. Yo era también muy, como dice, sería una forma de que no era todo de acuerdo que el doctor Borla me va a decir y hacerlo. pero sí discutimos muchas cosas, especialmente en el restaurante Mr. Steak en su abrigado, con este, una tequila. Es lo que informa que no puedo decirle, fueron buenos momentos discusiendo asuntos agrícolas, más después norma, forma mundial, pero en principio parte del programa. Sí. Sí. Sí, vi una entrevista suya en el internet, no era una entrevista, era una visita que hizo a Obregón para hablar sobre los 100 años de Borla y ahí comentaba precisamente que él estaba retirado pero seguía viniendo a ver cómo iba el trabajo, cómo es que... Yo aseguré que él venga porque era un gran sabio, siempre estaba leyendo, siempre leía muchas cosas, no leía aquel tiempo cuando era mi orador y no tenía mucho tiempo para leer y saber todas las cosas, no podemos todo, pero porque estaba mucho en el campo, pero él ya después cuando retiró y pasó a leer bastante y me interesó mucho saber su filosofía, cómo integrar no solamente ciencia agrícola y diferente disciplina agrícola, pero también con antropología, arqueología, con historia, geografía, climas y todo, ¿verdad? Y me interesó mucho nutrición, fertilizantes, agua, de una manera excelente y sabía cómo ponerlo todo. Sí. Sí. Entonces, ¿qué te diga? Seguimiento, vamos a decir que si no me interpreto que fue un seguimiento de mantenimiento de la Revolución Verde, no sería un éxito grande y el premio mundial de alimentación no me va a reconocer para una cosa de estado de cor ¿verdad? Tiene que ser algo de avance y este avance no sólo como científico, siento tanto científico del Centro Internacional, del Programa Nacional, países avanzados y los agricultores y los agricultores podamos lograr. Jamás olvidemos que alimento no produce el científico, produce el agricultor y tenemos que saber qué él está pensando, ¿cómo vamos a ayudar a él para que podamos, sí podemos hablar o qué? Claro. Sí, ahí está. Y Norman era de esta, siempre hablaba de agricultores, yo aprendí de él que agricultor era el número uno y aprendí, ahí me empecé a practicar en Valle del Yaqui con unos jóvenes primero y después los grandes también me aceptaron porque claro, sí. Qué bien. Son, bueno, la siguiente pregunta lo que quiero abordar es el tipo de colaboración que tiene con otros científicos y organismos internacionales o con gobiernos primero cuando estaba en el CIMIT pero también ahora que tiene esta participación privada con esta compañía con el trabajo que están haciendo aquí también entiendo que es de investigación y para producir productos y que se prueban en el campo, etcétera. Pero más bien las ramas de su trabajo a nivel internacional con institutos, con gobiernos, ¿cómo es eso? Sí, en sí yo aprendí y Gara que estaba en Siria y hoy día está en Amman y en Jordania y Líbano y Buraco por la guerra que está ahí. Aprendí que tenemos que trabajar con instituciones. Tenemos que trabajar nuestra agricultura a veces si podemos si pero si instituciones nacionales lo que llegan sus agricultores. Yo me entiendí muy muy por ejemplo un ejemplo que le doy cuando yo empecé mi trabajo de liderazgo y científica en Baile yo sabía que tenía que trabajar con INIFAF que es una rama de gobierno que está ahí. Ellos lo que deberían llegar con agricultores. Yo me decía ellos ellos van lo que digan lo quieran pero tienen que esto es muy importante trabajar con instituciones. y y la mayor éxito de mi periodo en CIMIT era que yo yo abrí mucho más instituciones globaliz el programa de trigo en CIMIT. Naturalmente ya ahorita trabajo en compañía privada nunca olvidemos que no importa que es una es una sector oficial o un sector privado todo tenemos que ayudar a los agricultores ayudar a ellos y ellos tienen que comprar semilla nadie se da semilla así regalado y aquí me aprendí me aprendí yo tengo ahorita por parte de el SORCIS mucho arreglo con otras instituciones pero el sector privado pero yo también como allá que es el sector oficial CIMIT yo también a veces doy mi hemoplasma a otra gente que quiera yo a veces doy centro internacional para que usen sus cruzas trabajo en un sector privado en India en Australia en California en Mexicali en Sudobregan yo quise ponerla un poquito un complemento no para sustituir tecnología en Bahia del Yaqui pero un complemento lo que gobierno y CIMIT estaban haciendo porque vi algo que podíamos complementar no pensamos que ya investigamos y descubrimos todo respecto a la biotecnología dijo una vez el doctor Norman Borlo cuando apareció el que él mismo denominó monstruo UG99 en Uganda seguramente hay otras enfermedades que nosotros desconocemos pero en específico a eso se refería la preocupación es que estamos preparando es que no estamos preparando a la siguiente generación de jóvenes investigadores en las áreas respectivas impulsando además su creatividad para que se hagan los descubrimientos de nuevas tecnologías que defienden a la humanidad de estos monstruos que quieren comerse nuestra comida entonces el comentario al respecto tendría que ver como parte de esta pregunta no solamente la preocupación por las siguientes generaciones también algo que queremos preguntarle es sobre qué piensa usted sobre las investigaciones sobre mutaciones nucleares su opinión sobre el trabajo de la NASA o de la ciencia espacial con respecto a la investigación de cultivos en condiciones espaciales y cuál considera usted como si esto no fuera poco cuál considera usted que es la prioridad en la línea de investigación como reto para los jóvenes hay varias preguntas que estarán mezcladas entonces déjenme delinear y hacerlo como usted lo sabe tanto como Norman y yo también estoy muy convencido que si no preparamos jóvenes correctamente no inyectamos nuevo ideas invenciones estamos como dicen en inglés stuck no vamos a mover no vamos adelante entonces la pregunta sería que tenemos instituciones educacionales suficiente adecuado para que podemos sacar nuevas orientaciones que confrontan nuevos problemas por ejemplo hay problemas ya sabemos todo el mundo sabemos que hay problemas de clima va a cambiar que no uno aceptamos otro no yo soy uno que si yo veo que si clima clima va a ser muy drástica quizá promedio de temperatura quizá mantiene igual pero un spike una de dos tres grados pueda destruir o dos tres grados bajo pueda también destruir por el alas o que no entonces este tipo de problema necesita diferente medio de aplicación de ciencia es un ejemplo puede ser otra cosa puede ser falta de micronutriente en suelos que ya nuestro suelo ya no nutre donde está un agrónomo bien preparado para hacerlo bien por eso preparación de los jóvenes en realidad que clima va a cambiar hay más poblaciones nutrición tiene que incrementar nivel de proteína en grano tiene que incrementar varias cosas entonces una forma más integrada tenemos que ver que nuestros jóvenes están saliendo de universidades también preparados no y si no están preparados que hay que hacer usted va a contestar esta mismo como va yo veo algo fisuras en esta yo veo hay poca institución hay muchas instituciones pero poco muy preparado para atraer no estamos hablando de números de científicos que salieran jóvenes que salieran necesitamos pero calidad y esta ok tenemos que verlo esta sin nombrar nadie ahorita diciéndole que biotecnología como yo dije que fueron muchas invenciones en 100 años 200 años y cada vez hay resistencia querían mandar a cárcel o querían sacrificar Galileo cuando dijo oye pero ahí entra el planeta imagínese o que no pero era tiempo entonces hoy día ataque a biotecnología no me sorprende siempre y cuando yo digo que podemos preparar nuestra política en base de ciencia conocimiento buen conocimiento que nos protege nuestra nutrición ambiente todo lo que quede y al mismo tiempo si está incrementando producción si queremos queremos este tipo de ciencia en en su forma de aplicación no podemos negarlo yo digo que no podemos negarlo pero si hay que estudiarlo bien tenemos que prepararlo yo no pero los jóvenes tienen que saber qué es lo que es y qué es lo que hay que hacer no puedo comentar mucho lo que me preguntaste dijiste de alimento por decir de otra planeta aunque yo no sé que en esta está escrito no estoy suficiente conocido yo digo hoy día si nosotros manejamos nuestro recurso bueno preparamos gente bien internamos bien para que se va a trabajar con agricultores ok no solamente con agricultores también con agricultores porque como dije ellos son los que producen alimentos ellos son los que cuidan suelos ellos que tienen que aplicar agua ok ellos tienen animales todo en su casa y todo alrededor entonces tenemos que saber muy bien el asunto de la para ayudar a los pequeños agricultores pequeños que gente está ahí en su agricultura y también todo el recurso que está en nuestra planeta el mar y toda la cosa que está ahí si manejamos bien yo no soy suficiente como pescar y toda la cosa él no sé nunca nunca ha sacado un pecho que sin embargo me gusta y también hay que ver nuestro recurso yo estoy convencido que el planeta puede soportar más gente siempre y cuando podemos manejar recursos bien podemos implementar buenas políticas a la economía que usted habla y y nuestras universidades y sistema de educación sea en la forma que estamos al nivel o que no estamos al nivel claro si es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer pronto si no vamos a perder la batalla en todos los países ok muy bien gracias en esta pregunta yo quiero abordar sobre la intervención del estado la participación de los estados soberanos con respecto a la crisis de alimentos para lograr la autosuficiencia alimentaria tenemos que ocurrió el 26 de julio en la reunión de la organización mundial de comercio en ginebra suiza donde india decidió no firmar el protocolo comercial de la OMC de decir no a los subsidios a los agricultores y a los abastos alimenticios para los pobres de esa nación a nombre de una política genocida de libre comercio porque libre comercio nos habla no de autosuficiencia alimentaria sino de seguridad alimentaria esta última solo es acceso al mercado entonces yo leí una entrevista del doctor Siglar del instituto de investigación sobre el arroz en Filipinas y él decía sobre la crisis del 2007 esto lo nombro por el caso de la supuesta acceso al mercado dice en el 2007 Vietnam no produjo lo que iba a producir dejaron de exportar se produjo un ciclón o un hecho meteorológico en Bangladesh India sabía que le iban a requerir alimentos no iban a exportar ellos Filipinas hizo un requerimiento de millones de toneladas y eso aumentó pues un pánico internacional y esto lo nombro porque aun cuando la gente tuviera el dinero para comprar los alimentos que tal si el alimento no se encuentra entonces hago esta diferencia porque no es una diferencia sutil mire necesitamos los dos necesitamos seguridad alimentaria adentro de una nación explotando todas las recursos posibles no podemos tener una política que sea contra esta porque si dejamos mucha gente desempleada ejemplo es posible nuestro país cambio de política en el mismo tiempo si a cierto grado si tenemos que tenemos una regla para libre libre comercio para que podía podía moverse alimentos como necesita pero no depender completamente si la que entonces donde donde darle una línea tiene que ser combinado porque como dije cambio de clima todo esto van a ser muy devastadoras y aunque un país que podía tener un surplus para exportarse pero vamos a decir un ejemplo de Australia que exporta entre 12 y 20 millones de trigo anualmente en países sus clientes sin embargo una sequía pueda reducir hasta bastante entonces empieza a tener una cadena de cambios otro lado por ejemplo reducción de producción en Rusia hace varios años resulta una escasez de trigo para comercio mundial saber todo esto es muy importante que podemos moverse naturalmente el país que produce más tiene que vender con un precio que sea bien para sus agricultores pero no chantejarlo en todo en realidad no puedo dar una respuesta y tampoco no quiero comentar mucho posición de la india a veces a veces yo sé porque ellos toman ese tipo de posición y china también china menos india más solitario y tiene sus razones pero no quiero comentar porque yo digo que no es mi lugar sin embargo ahí está pero estoy acuerdo que solamente tener suficiente grano en el país no necesariamente asegura que todo el mundo va a tener alimentos para esto necesitamos empleos y también tenemos que internar personas o jóvenes para que puedan moverse o tomar empleo porque unos no saben nada que no van a hacer solamente denle un palo y estar cultivando nada más no hay siempre esta porque agricultura por mi punto de vista tenemos que mecanizar si vamos a ser bien muy eficiente esto quiere decir que no vamos a tener mucha gente en campo y esta gente tiene que ser internado para otro servicio quizás que trabaje en un hotel que trabaje en carretera que trabaje en construcción de una empresa lo que sea lo que no pero tiene que ser oportunidad entonces si podemos hablar cuando sea hay alimento podemos importar podemos darle porque no vamos a darle él va a comprar claro si miente ahí lo que olvidamos y eso para mí crítica grande enorme fue al gobierno hindú indique ellos creeron que vamos a producir tanto y todo está bien y todavía hablan de esta bla 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 ok y bien cuando millones de gente están muriendo porque no tienen empleo y hay que pensar en esta claro empleo todo país México igual esta tiene que ver con lo que Carolina estaba hablando hace un momento sobre el sistema alimentario mexicano en el gobierno de López Portillo voy a hacer la pregunta ojalá que tenga un comentario al respecto dice en los ochentas México logró la autosuficiencia alimentaria bajo el gobierno de José López Portillo con el sistema alimentario mexicano el SAM con el que se aumentó la producción al final del gobierno logramos un crecimiento económico sin precedentes y el presidente López Portillo hizo un llamado internacional en un discurso pronunciado en las Naciones Unidas pidiendo la creación de un nuevo sistema financiero más justo que le permitiera a las naciones crecer en todos los rubros básicos doctor Rajara que opina de ese periodo de autosuficiencia alimentaria del SAM este se puede retomar para comenzar de nuevo una política de autosuficiencia de alimentos en la actualidad esta pregunta muy difícil para contestarle mira cualquier cualquier política y cualquier decisión gubernamental que se nos permitiera hacer producir alimento muy eficientemente y que agricultor también vive mejor yo soy para esta hay modificaciones de a veces una política puede ser muy bien sin embargo tiene sus implicaciones no podemos apoyar una política y yo no estoy criticando la política del presidente López Portillo en realidad yo no estaba muy informado aquel tiempo lo que me está diciendo a mí me gustaría que la mejor tecnología mejor insumos agricultores que está disponible al tiempo internamiento del agricultor es que hagan lo mejor y dan precio que agricultor también sale adelante agricultor solamente no puede quedar perdiendo y él tiene que educar sus hijos tener mandar a la escuela él no puede vivir cuando hablamos de alimentos no vamos a hablar solamente que hay tres comidas tenemos que tener ropa tenemos que tener una casita tenemos que mandar hijos a la escuela oportunidades como que decía no podemos mover parte de nuestra población de otra otro servicio otro tipo de trabajo si no hacemos esto siempre entonces tierra va se dividiendo más gente de tierra y no podemos tenerla tiene que ser una política que parte de gente está saliendo de campo en otro trabajo para que nuestra entidad de tierra quede igual o más grande entonces yo digo que yo hablo en este asunto yo quiero cualquier gobierno actual hoy o en futuro haga miedo para México claro bueno entonces esta tiene que ver con GLOBE que Carolina le estaba dando un informe dice la organización global de legisladores para un medio ambiente balanceado GLOBE por sus siglas en inglés es una organización de legisladores fundada a iniciativa del ex vicepresidente Al Gore en Estados Unidos el principal respaldo de GLOBE es Capital Natural que en su documento llamado Capital Natural de México ataca la revolución verde diciendo la revolución verde cuyos resultados permitieron incrementar notablemente la producción aunque no tuvo impacto en los más pobres de los más pobres sin embargo sus consecuencias ambientales fueron muy nocivas por la contaminación de suelo y agua producida por el abuso de agroquímicos y además son sistemas energéticos ineficientes ¿podría darnos alguna respuesta a estos comentarios por favor? Sí ya ya me comenté pero déjame comentarlo otra vez es muy fácil quizá para una organización que posible su gente vive en Ivory Tower y decirle que este era mal que es daño a pobres no es así doy el ejemplo de la India que su producción de trigo incrementó casi nueve meses nueve veces más desde 1965 cuando primera vez fue la revolución verde tecnología mexicana trasplantada no solamente de semilla pero por uso de agua y partizantes permitió esta bueno dígame hoy día si no habíamos implementado una tecnología avanzada o no vamos a seguir implementándole en futuros quién primero quiere morir porque esta planeta no produce suficiente para todos alguien tiene que decir oye yo me voy primero es lo que digo no pero en mismo tiempo tenemos que ser muy consciente que vamos si no sabíamos la implicación de la revolución verde en nuestro terreno en agua y toda la cosa no educamos los agricultores como hay que aplicar nitrógeno que cantidad el ave se tiró mucho naturalmente agua se va a contaminar pero hoy día si sabemos mismo sociedad americana de agronomía cultivos suelos saben bien estamos llegando excelente tecnología de simulación todas las cosas que podemos hacer y tenemos que hacer al final la si no educamos nuestros agricultores para hacerlo bien vamos a salir más ok entonces pero yo digo esta yo no puedo aceptar esta filosofía ok pero yo soy muy muy un proponente muy convencido que tenemos que proteger nuestra biodiversidad todo el recurso que tenemos una otra forma pero también tenemos que traer la tecnología más alta para poder producir y al mismo tiempo mantener ambiente y suelo y agua que no contaminen hay ciencia ya en 50 años hemos aprendido si contaminamos pero este fue descuido nadie sabía claro si hable de micronutriente en suelo ya va a producir más va a sacar más pero tenemos que ponerlo más para que mantenga un suelo viable saludable y ambiente que no contaminan claro entonces si la si esta gente me diga quien va primero que se va porque no hay alimentos porque no tiene que solamente que pobre muere primero claro ellos tienen el mismo derecho claro si religion dice esta todos tenemos el mismo derecho si religion católico dice que todos tenemos el mismo derecho si verdad así es entonces por eso todo el informe anterior porque en realidad es un pensamiento oligárquico y efectivamente los que sobran no van a ser ellos primero los otros los pobrecitos entonces es como un muy ladeado a decir tú no te desarrolles es como no tener derecho a existir tenemos que darle esta tecnología a los pobres tenemos que dar tenemos que dar tenemos una obligación moral ética y todo no negar si no van a morir primero de cualquier manera si exactamente no tiene o va y viene una enfermedad y todo el problema de enfermedades son nutrición también también muy muy bien dice ante la mayor crisis de alimentos que tenemos los comentarios de globe suenan a condena de muerte para quien no tiene alimentos en nuestro país y en el mundo para producir lo que requerimos en cuestión alimentaria se necesita grandes proyectos de infraestructura como el que proponemos el plino y activar los principios de la revolución verde que nada tienen que ver con los planteamientos del documento de capital natural doctor que opina de la creación de este tipo de proyectos a nivel mundial y en especial del plino para el noroeste del país yo soy muy muy pro para plan plino yo creo que este tipo de proyecto implementado en forma que plan plino está proyectado nos va a ayudar bastante en producción de producción de suficiencia de alimentos para el país va a ser un ejemplo para otros países también cómo manejar la agua en mismo tiempo tenemos que tenemos que verlo cuál es la otra implicaciones yo solamente quiero decirle que el cordillera recuerde que plan plino sería más o menos en la en la costera pero hay un cordillera que no este yo me gustaría que biodiversidad podemos mantener a todo lo largo de esta esta ruta claro sí tanto como animales y tanto como las vegetaciones naturales mexicanas claro usted lo mencionó un poquito antes en la otra en la otra respuesta decía más tecnología nos permite hacer esto menos tecnología o el mayor entendimiento de estas cosas sí quizá hoy día estamos mejor preparados los ingenieros mexicanos los aerónomos científicos el gobierno mismo más preparado entiende todo la imagínese esta hubiera puesto hace 50 años quizá hubiéramos distribuido habitantes pero hoy día estamos bien preparados para cómo hacerlo solamente necesitamos decisión gubernamental y actitud de todo para colaborar sí exactamente ¿qué mensaje podría dar para la gente del nuevo eje respecto a eso? pues sí doctor ¿qué mensaje habiendo escuchado esto del Plino porque queremos que la gente nuestros colaboradores del comité Pro Plino que están trabajando más activamente con los agricultores allá ¿qué es lo que usted plantea o qué es lo que usted les aconseja respecto a el seguimiento de la pelea para que se haga el proyecto considerando que no no sí mire un proyecto nacional un nivel nacional no tiene que ser naturalmente somos un país democrática y si nuestro congreso gobierno está de acuerdo yo no sé por qué tenemos que tener pleitos para esta porque es bueno para todos como dicen en inglés no me está llegando la palabra compartir compartir sí compartir recursos entre todo para que sea bien de todos ok este va a ser bien para todos sin embargo yo digo que hay que hay que en este en este sharing o compartir tenemos que ver que recursos o beneficios no van más un lugar y se ven otros lugares ok tenemos que ver la gente toda gente que no solamente los agricultores también los rancheros que ellos producen lo mejor carne sonora ok del país doctor y aquilero posible también aunque ya somos cerveceros pero está bien en el tiempo del doctor Norman Borlock y de Henry Wallace antes que él no había patentes de organismos vivos y había financiamiento público para la investigación sobre esto tuvimos la oportunidad de asistir el 18 de julio al foro sobre la reforma para la transformación del campo en Irapuato o Guanajuato organizado por la Zagarpa la Secretaría de Agricultura cuyo tema era la biotecnología y sus aplicaciones para mejorar la agricultura el llamado general de la reunión era que ahora que se vencen algunas patentes y estas quedarán libres debemos usarlas para nuestro beneficio para producir alimentos etcétera queremos preguntarle doctor que piensa de que compañías privadas puedan patentar una forma de vida por mi punto de vista yo no quiero yo soy no muy confortable que compañías grandes multinacionales patentaras una cosa un gen o lo que sea porque este genes y plantas vienen de miles de años que gente ha trabajado mantenido porque hoy día tenemos miles de maíces en este país no no hay alguien venga ahorita y dice bueno es mío no no soy de acuerdo de esto yo quiero yo sé que este no es posible posible sin embargo yo creo que recursos genéticos naturales sean disponibles a todo es como vamos decir de otra forma que usted entienda hay 26 letras en alfabeto inglés yo creo 27 o 28 28 quizá en español y en y o l ok todo ese son básico son letras es como gen ok estas letras es disponible está en diccionario junto con esta letra hay hay palabras y estas palabras es disponible a todos en mercado libre ok porque es en diccionario para todos es libre pero cuando un escritor hace una novela escribe un libro tiene diferentes valores hay más mercado para un libro que otro libro yo quiero verla de esta forma las compañías privadas o instituciones gubernamentales internacionales que tenga toda esta libertad para usarlo y hagan los mejores productos el agricultor lo va a decidir cuál es la buena cuál es no y unos que hace mejor vende más claro pero tiene que ser disponible hoy día lo que estoy escuchando o estoy confundido que alguien dice que no que yo me encuentre este gen de bacteria y es mío no este gen de bacteria ya estaba ahí sí y alguien mantuvo mucho tiempo o un lazo de maíz los agricultores mexicanos de miles de años dejaron así un agricultor en medio oriente mantuvo un progenio de trigo especie de papa en Perú todos lados arrocen hacia sur la gente miles de años han mantenido nadie tiene derecho a que es mío claro ok yo digo que es un poquito suena muy radical porque todo el mundo dice que tengo que proteger pero proteger ¿qué? no es tuyo para proteger pues nada tiene que ser libre y por eso yo muy agradecido a centros internacionales como sí que ellos dicen que su germoplasma es para todos claro a veces quieren venderlo hay que pagarlo sí no hay problema hay que mantener centro internacional como sí porque han hecho mucho de bueno para la humanidad ahí estaba doctor Bola estuve ahí y sí política Henry Wallace fue fundamental que existió sí él no sé de dónde vino este señor Iowa no sé pero cómo se me pasó a pensar en esta que dio esta herencia sí es que la familia de Henry Wallace era conectada a la agricultura y él desde niño tenía esta visión de que era un error que los agricultores tomaran la mazorca más grande pensando que era la mejor él consideraba que no dependía del tamaño sino de la cualidad y Henry Wallace doctor viajó en las vacaciones que tuvo porque ayudó a Roosevelt a reorganizar toda la crisis del 29 viajó a México y lo que se cuenta es que viajó en un coche viejo pero lo que él quería era conocer México porque era lugar del maíz y cuando vino a México se dio cuenta de que realmente México no contaba con la capacidad de infraestructura tecnología para poder producir por eso ponemos esta idea de que es la política del buen vecino ese es el ejemplo de que las naciones si pueden colaborar y lo que lo sorprendió que es muy interesante y por lo cual lo de la cooperación que uno dice bueno cuando tu vecino está bien tú también vas a estar bien él decía no puedo creer que haya tanta hambre tan cerca de nuestra casa entonces de allí el interés de la cooperación para aumentar y que nos enviará Norman Bollard bueno él no envió Norman Bollard vamos a corregirlo ya está Norman Bollard fue seleccionado por un doctor doctor Stagman Easy yo creo que también es de Irwin no sé Easy Stagman un profesor de patología en la Universidad de Minnesota un profesor muy bueno Norman trabajó con él y cuando Easy Stagman y dos más señores uno se llama Mangelsdorf y otro era un suelero sí me tendrá esta información ello fue comisionado a hacer un estudio en México para poder establecer la esta colaboración que estamos hablando no era así mitad que el tiempo claro era oficina de estudios especiales con gobierno de México que permitió para hacerlo pero la idea era de Henry Wallace lo más hizo el presidente que quería fue no todo presidente americano quería establecer este tipo de instituciones para ayudar a México sí es fue ejemplar y esta se nació los centros internacionales muchos otros proyectos que pidieron ellos para financiar y en esta forma Norman fue enviado junto con otro científico como Edwin Wellhausen Maicero de papero era un doctor especialista en papa estoy olvidando su nombre era americano también después me viene un nuevo problema después me cuestiono para que te mande pero ellos llegaron eran jóvenes pero muy bueno para trabajar con gente mexicana y todos dominaron el idioma y por eso me hizo dominar el idioma mexicana en mi forma cuando vi Boatline estaba hablando español pero puede hablar como que yo no yo no me refería a que fue un envío directo de Wattles pero en este plan claro en este plan entonces como última pregunta doctor queremos agradecerle sus comentarios y estamos seguros que ayudarán a comprender más a detalle el verdadero papel de la biotecnología en el desarrollo de la producción de alimentos y el papel que debemos de tener como científicos investigadores políticos estudiantes etcétera para ayudar a que estos proyectos se lleven a cabo regálenos un último mensaje para los jóvenes para que sus palabras puedan ayudar a decidir sobre su futuro yo digo los jóvenes que están en universidad o salido de universidad que están trabajando no solamente ciencia agrícola también otra ciencia o sea arte o sea geografía no importa todo tiene que tener una visión muy amplia no podemos ver la ciencia agrícola con un como dice un agujerito agujerito que tiene pequeño no puedo ver esta tenemos que enfocar así es una interacción muy grande quiere decir que tenemos que ser abiertos para aprendizaje mucho más mucho más lo que nos enseñaron en la universidad ampliar todo el espacio y aplicarlo y trabajar duro porque no hay podemos ser muy inteligentes pero no hay no podemos hacer mucho si estamos flojos tenemos que trabajar duro pero también tenemos que cuidar la familia no estoy diciendo que te vaya a olvidar la familia no pero hay que trabajar hay que trabajar hay que aplicar la ciencia ampliamente ellos van a tener éxito el futuro de México y muchos otros países depende de sus jóvenes y por eso a mi me gustaría que se vaya una vez que yo saliera de la universidad se vaya a un entrenamiento bueno para las aplicaciones para que ellos puedan hacer mejores trabajos que tengan y que tengan buen pagado también claro porque si no pagamos bien porque tú esperas que yo haga este trabajo que tiene que ganar su vida también ahora le voy a preguntar nada más como cosas muy científicas son no necesariamente porque yo las voy a entender todas sino porque es como lo que pensamos es la continuidad de la investigación por ejemplo que ahorita estaba hablando acerca de transportar de o sea una característica de una especie a otra y se habla o yo leía acerca de que el arroz se convirtiera de C3 a C4 con esta característica que tiene el maíz con respecto a la fotosíntesis ¿alguna cosa que pueda decir al respecto? ¿hay un futuro para que esto se pueda hacer? hay otros genes que podemos navegar más fácilmente por ejemplo resistencia a herbicida alta contenido de proteína de una especie a otra posible un colorante que aude vitamina A o algo así que está en un lugar y no está en otros lugares el caso que la gente acepte si hay mismo mucha gente piensa que podemos convertir a todos C4 a mí por mi punto de vista yo creo que está muy optimista a mí me gustaría que podamos mantenerlo así y hay mucho mucho que hacer adentro de C4 o C3 claro porque imagínense que si un trigo que es C3 convertimos en C4 tiene que adaptar a condiciones tropicales hay mucho ligado toda la cosa pero necesitamos un trigo en condiciones de templados claro y sea tan fácil pero yo digo podía ser quizá que gente haga pero hay mucho más que hacer y yo no me gustaría que gaste dinero en esta horita que incrementen traen unos genes buenos que incrementen nuestra capacidad de tener más lisina en trigo que tiene muy poco o en maíz o otros últimos eso sería como las partes más avanzadas que se pueden con más esperanza ver y una pregunta sobre hidroponia o agricultura sin suelo agricultura con tipo de ambiente controlado que piensa al respecto bien pienso que si podemos ayudar a nivel familiar no digo que cada familia puede tener sus verduras o un poquito de flora o algo que sea poco podemos hacerlo hidroponia en escala grande para para bastacer muchos alimentos no sería muy efectivo para en gran sería hortalizas quizá más que todo en hortalizas si algo podemos producir en casa arriba de casa techo sería muy bueno porque es muy eficiente no contaminante porque vamos a controlar la agua y poco agua entonces tiene que ser también la agricultura protegida quiere decir que bajo invernaderos grandes producción de flores o tomates o chiles es también muy eficiente pepinos todos más eficiente podemos hacer que un ambiente abiertos y por último porque en realidad tengo más anotaciones pero pero el el caso de los rizomas para el trigo con esta idea de que sea auto o que se proteja no a sí mismo este como si se fertilizara con la capacidad de atrapar el nitrógeno esto es algo que se está investigando se está haciendo se fue algo investigación en Brasil en años 70 una doctora Joana algo no recuerdo ahorita nombre completo que ella hizo bastante transferirla los los bacterias que forman nudos en legumbres que posible estimular lo que hacen en raíces de trigo pero no no sé otra vez quizá biotecnología abre la frontera si podemos suplementar algo porque tenemos mucho nitrógeno en el ambiente puedo traerlo este sería muy beneficioso pero es una cosa que yo veo lo que digo frontier science ciencia de frontera que abre posibilidades muchas posibilidades si dejamos y tenemos recursos para hacerlo pero yo con precaución tenemos prioridades que todavía no para mi prioridades son asuntos relacionados con clima cambio de clima de alta temperatura sequía abundancia todo lo que sea ok son más prioridades que biotecnología nos podía dar el problema que vamos a confrontar en 10, 15, 20 años si si todas estas cosas las leí precisamente en una entrevista con el doctor Siglar y él hablaba todo lo que se podía hacer con el arroz por ejemplo con inundaciones resistencia a las inundaciones sequías resistencia a las sequías y todo en el caso de inundaciones hablaba acerca de que el arroz pues está en los deltas y si el mar eleva las bueno que van a estar inundados entonces ahí hay que ver no solamente el agua sino también las sales y todas estas cosas que como usted dice es la preocupación hacia el futuro puede ser casi inmediato aunque el cambio de clima bien no sea este aumento de temperatura sino disminución de temperatura como bien puede ser para arriba o para abajo como usted dijo de los picos aquí el problema es la heladas si que va a ir en la lucha si 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 Gracias. Gracias.